70 años después de haber escapado del infierno vivido en los campos de concentración, 16 sobrevivientes del holocausto celebraron frente al muro de los lamentos su bar mitzvá. La ceremonia se realiza cuando los niños alcanzan los 13 años de edad y las niñas los 12. A esta etapa los jóvenes ya son lo suficientemente maduros para enfrentar por sí mismos sus propios actos. Pero Menashe Turkfeld se encontraba a esa edad viviendo en un gueto en su natal, Chernowitz, donde los nazis habían quemado las sinagogas y prohibido todos los rezos. Hoy fue un día extraordinario. Todavía estoy emocionado. Nunca pensé que todavía podía haber vivido esta experiencia. Esto es algo muy divino. No soy para nada un hombre religioso, pero esto es muy, muy emocionante. Es muy bueno haber tenido esta oportunidad. Ayah Al-Kalman también tuvo la segunda oportunidad de celebrar este rito importante del judaísmo a sus 82 años de edad. Yo me retiré del trabajo y ahora tengo el placer de estar aquí para participar en esta emocionante celebración. Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis exterminaron 6 millones de judíos en toda Europa.